Un evidente desarrollo en materia inmobiliaria se puede apreciar en la República Dominicana, donde las construcciones de torres empresariales, plazas comerciales, hoteles y apartamentos, dejan ver los avances significativos que en los últimos años ha tenido el país. Pero muchas edificaciones se quedan solo en planos o a medio construir, lo que representa un peligro o preocupación para los moradores y residentes cercanos a esas edificaciones. Que cada vez que paran la obra se convierte eso en una cueva de delincuentes. En la comunidad de las Caobas de Santo Domingo Oeste, los moradores se sienten preocupados por la construcción de esta torre de apartamentos. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a estar en este sistema que la vida no le importe a nadie? Es penoso y vergonzoso cómo están atrapados los residentes atrás. Y todos tenemos miedo, porque si ese edificio viene un temblor de tierra, o una brisa, un ciclón, hasta en la calle, en la manzana 41, eso lo van a tocar. Denuncian que en esa zona el terreno no está apto para levantar edificios con estas características. Aquí no se puede hacer una construcción de cuatro niveles, y ahí menos, porque aquí las cajas todas son duples, todas son duples, familiares, no una cosa de una sexta planta. Obras como esta y otras que se encuentran dispersas principalmente en la capital y el Gran Santo Domingo, son detenidas por múltiples razones, así lo explica el ingeniero Rubén Martínez García. En muchas ocasiones esas obras que se inician, hay que readecuarlas a las normas, o hay que reforzarlas, es decir, o hay que tumbar niveles, o hay que hacer ese tipo de cosas, y que a veces, que muchas veces se han generado discusiones entre vecinos, junta de vecinos, por esa razón, por haber iniciado el proyecto sin haber completado el proceso legal de aprobación. Este experto en materia de construcción y miembro activo del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, habla del proceso y las etapas que se deben de seguir para desarrollar un buen proyecto inmobiliario y que la construcción o edificación de este resulte efectiva y segura. En primer lugar se somete al ayuntamiento que es quien define los linderos y los niveles de una edificación, luego que el ayuntamiento ha aprobado todo lo concerniente a esa parte, los proyectos van a obra pública. En muchos casos, dependiendo de la zona, también medio ambiente interviene en los proyectos. Para todo hay solución en ingeniería. Entonces, por eso es que hay que hacer los estudios pertinentes para hacer un buen proyecto. Define como simples rumores la idea de que algunas torres se han doblado en su proceso de construcción y que por eso fueron detenidas, ya que asegura que durante la fase de planificación del proyecto, la mayoría de ingenieros deben guiarse por el catálogo de reglamentos dispuesto por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Los terrenos en Santo Domingo son de buena calidad, por lo tanto se están elaborando muchas torres, entonces es un proceso ya de revisión técnica para ver la factibilidad técnica del proyecto, que es lo que hacen los organismos estatales. Las construcciones están normadas, las construcciones están, vamos a decir que supervisadas por obras públicas y están siendo bien estrictos con el desarrollo de esa obra, con la supervisión de esas obras. Regins Jiménez, asesor en bienes raíces y especialista en proyectos de apartamentos, explica por qué varias empresas están apostando al desarrollo del sector inmobiliario. El sector construcción en República Dominicana fue en el 2018 el segundo que mayor aportó al Producto Bruto Interno, cerca de un 11% y eso se debe o fue motorizado debido a las inversiones privadas en proyectos inmobiliarios de mediano y bajo costo. El desarrollo de la infraestructura de torres de apartamentos y torres empresariales en Santo Domingo y en República Dominicana es sinónimo de que estamos avanzando. Asegura que torres como las ubicadas en la avenida George Washington, próximo a la avenida Máximo Gómez y otras que aparentemente han sido abandonadas en el polígono central de Santo Domingo, no representan más que una inversión que a largo plazo está ganando valor en el mercado. Lo que uno ve como ruina en ocasiones es una inversión importante que está ahí y que se puede recuperar. Entonces, no hay instituciones del Estado que vayan orientadas a rescatar eso porque no es posible, eso es el sector privado. Hay torres que están detenidas y que estructuralmente están bien hechas y que sencillamente un propietario, un desarrollador, decidió no continuar por una razón X. Podemos ver alguna de esas torres en el malecón. Regín Jiménez y Rubén García coinciden en que se puede confiar en las construcciones que se realizan en el país. Es un sector que sin duda alguna representa uno de los pilares en lo que se sustenta la economía dominicana, ya que a través de la construcción y la inmobiliaria se fomenta el comercio, el empleo, el acceso a la vivienda y el desarrollo en sentido general. Y a pesar de que en el país no existen mecanismos ilegales para intervenir propiedades privadas que se encuentren paralizadas, bien es cierto que desde el Estado las distintas autoridades pueden buscar un acercamiento y diálogo con esos propietarios para agilizar la terminación de esas obras y con ello contribuir a que la ciudad de Santo Domingo pueda exhibir una mejor imagen.